Buenos días, señor presidente. Víctor, buen día para Víctor Vlogs. La primera es relacionada, no sé si usted ya tenga informe de la entrega de las becas de educación media superior. Señora secretaria, le traigo a usted una pregunta. Ya sabe que todo lo que yo le he compartido es sin ningún lucro. Víctor nos ayuda mucho porque tiene una plataforma en YouTube en que informa a los beneficiarios de todos los programas del gobierno de México. Víctor Vlogs. Y ahorita nos apoya la subsecretaria Ariadna. Recordar que solo nos falta ya un bimestre para terminar el 2020 y entonces está planteado que sea noviembre, diciembre. Eso es caso 2020. Adelante, Ariadna. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el siguiente pago se va a realizar en el mes de noviembre, que es el último bimestre de este año. El próximo año, bueno, todavía no tenemos claridad, pues el plan sería pagar bimestral, como lo hemos venido haciendo de manera regular, pero dependeremos también de la circunstancia en la que estemos respecto a la emergencia sanitaria. Y decir que en noviembre los vamos a convocar bajo los tres mecanismos de pago. Mesas de atención para quienes cobran en alguna comunidad sin banco. Orden de pago para quienes cobran en las sucursales telegráficas y depósito bancario para quienes cobran a través de la tarjeta del bienestar. Independientemente de que el siguiente cobro o pago es en noviembre, nosotros seguimos incorporando adultos mayores. Todos los días cumplen años y seguimos en la incorporación. De hecho, estamos por entregar 150 mil tarjetas de estos meses que hemos ido incorporando, que se han comunicado a la línea de bienestar los adultos mayores, o que a través de las delegaciones de programas para el desarrollo se han ido incorporando y hemos estado tramitando estos medios de pago. Entonces, en estos próximos días vamos a hacer la entrega de esas tarjetas para que quienes todavía no la reciben estén atentos, se les va a convocar. Pero seguimos incorporando todos los días. ¡Gracias!